Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. ¿Y por qué le dicen el dedos a Raúl López? Raúl López debutó en 2013 como profesional en el fútbol mexicano y desde entonces es conocido como el dedos, un apodo que lo ha acompañado toda su carrera y prácticamente toda su vida. El ahora jugador de Toluca explicó para el club mexiquense que el mote con el que lo conocen en el medio futbolístico viene desde que tenía 10 años, cuando el entrenador Ramón Baeza lo confundió con el hermano de otro canterano rojiblanco que le decían el dedos. De chico cuando tenía como 10 años había otro dedos en Chivas, que él tenía como 15 años y a él le decían dedos. Un entrenador me preguntó serio si no éramos hermanos y me empezó a decir que era el hermano del dedos, el deditos, y se me quedó. Ahora el medio futbolístico me conoce como el dedos, dijo. López debutó con el rebaño en 2013 y logró consolidarse en primera división, y tras dos etapas con Chivas terminó fichando por Pachuca en 2016 y en 2020 arribó a los Diablos Rojos, donde actualmente se mantiene. El oriundo de Zapopan, Jalisco, suma 46 juegos en los que se ha hecho tres goles con los Escarlatas, pese a ser lateral derecho.